Ok, vas a decir, gracias. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, en la primera puse Parler avec él. En la segunda, Fini ton exercice. En la tres, Atenla. En la cuatro, Nete parpa. Y en la cinco, Depêche toi. Ok. Ahora, en la cuatro, ¿alguno hizo distinto? No me acuerdo. Es que no tengo computadora y estoy en mi teléfono. Ok, no pasa nada. Está bien, ¿no? Nete parpa. Nete parpa, por ejemplo. Lo que de hecho es lo que vamos a ver el día de hoy, la parte del iterativo negativo. Lo que no alcanzamos a ver la clase de viernes, la vamos a ver hoy. Sí, de hecho, me como que batallé al principio. No, de hecho, te lo tiré la vacía. Pero al final ya me lo puso bien. Sí. Vamos con la segunda. Merci beaucoup. ¿Quién va a decir eso? América. ¿Vas a decir, América? La primera. Prends el tren. Prends el tren. Prends el vehículo. Prends el vehículo. Prends el vehículo. D o dé, el vehículo. De vehículo. No sé nunca cómo traducir este verbo al español. Es un poco como... Me hace acordar un poco algunas canciones de iglesia. Por ejemplo, pongámonos felices, por ejemplo. Vamos con la última. ¿Quién realiza la tercera? Yo la puedo leer. Vas-y. Ok. Demandez a vuestro, attendez un instante. Puedes venir a la hora. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. Reveillez-vous à 6 horas. Oui, merci. Muy bien. Ok. Muy bien, chicos. ¿Alguna nueva pregunta con estos ejercicios? Vamos entonces a continuar con la parte que nos faltó la otra vez. Estoy hablando de la parte de... La parte del imperativo negativo. Vamos a ir viendo entonces los ejercicios. Ahora. Uno utiliza el imperativo negativo por donar una interdicción. ¿Se puede decir cuál interdicción? No, yo no lo sé. Prohibición. Una prohibición. Es justamente para decir, no, no hagas esta cosa. De una forma a veces un poco cruda, ¿no? Un poco seca, por así decirlo. Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. A ver, Indira, el primero. D'accord. Ne mange pas. Oui, ne mange pas. Oscar, el siguiente. Ne page pas. Ne page pas. Bien. América. ¿Qué sigue? Ne coupe pas. Ne coupe pas. Y, Ricardo, el último. Ne fin y pa. Ne fin y pa. Entonces, ¿qué podemos notar de la formación del imperativo negativo? Que es como si fuera la oración normal, nada más que no lleva el pronombre. A ver, esa es la característica principal del imperativo de por sí. El imperativo negativo, ¿cuál es la otra característica? Que está conjugado con tú. Ok. También. A ver, como imperativo se conjuga con tres, nada más. Con tú, nu y bu. No, pero eso ya es parte de la generalidad del imperativo. ¿Qué más podemos observar de las tres frases? Que tienen signos de exclamación. O eso, tampoco. Eso también es una generalidad del imperativo. El ne y el pa. El verbo va en medio de ne y pa. Exacto. Y rodearlo de estas dos, no de estas dos partículas. Y ya está. Tenemos allí nuestro querido imperativo a la forma negativa. Entonces, ¿y se construye cómo? Y se construye simplemente con ne, subida al imperativo, subida al pas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Ok. Bien. Vamos a ver algunos ejercicios. Vamos a intentar practicar un poquito con este imperativo negativo que se encuentra realmente muy poco. Pero vamos a ir viendo bien cómo funciona. Entonces, yo aquí tengo en pantalla dos ejemplos. Tengo, no llores y no tengas miedo. ¿Ok? ¿Cómo podríamos escribir el imperativo negativo? No llores, por ejemplo. No pluré pa. No pluré pa. No pluré pa. No pluré pa. ¿No? Porque recuerden que pluré es el verbo en "-er". Entonces, quitamos la "-s", luego al "-tú". No pluré pa. No llores. ¿Y la otra? No tengas miedo. Ni al "-tú". 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 Casi, casi. ¿Cuál es el verbo abuaj aquí, al imperativo? ¿Cómo lo escribimos? Ahí. ¿A "-tú". Ni. Ni. Quedaría así, con la partícula "-n". Aquí quiere decir, no tengas. Ni al "-tú". Ni al "-tú". Ni al "-tú". ¿Qué más? Ni al "-tú". Ni al "-tú". Ni al "-tú". Per. Voilà. Ni al "-tú". Ni al "-tú". ¿No? Porque recuerden que lo que rodea al "-tú". Lo que rodea a las partículas son el verbo al imperativo. ¿No? El verbo es avoir, en este caso. Avoir peur. Tener miedo. ¿No? Ni pa. Per. Y luego el complemento. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Y... bien, entonces veamos las siguientes diapositivas que tengo aquí preparadas entonces también hay que tener en cuenta esto ok, si por ejemplo no hay que llamar yo esto lo puedo traducir o lo puedo reinterpretar si lo queremos llamar de esa forma con un imperativo negativo no llames yo digo no es necesario yo puedo transformar esta prohibición con un imperativo negativo y decir no llames es un verbo llamar por teléfono ah, ok, ok o sea, llamar por teléfono siempre es así que le pone no hay otro similar hay apelé también pero es más común utilizar teléfono vamos a ver el siguiente ejemplo dice si yo digo no hay que hablar como tenemos allí el imperativo no hablamos no hablamos no hablamos no hablamos que son que son que son que son de silencio ok d'accord aquí tenemos otros más tenemos si yo digo por ejemplo que son escucha el profesor también lo podemos transformar usando el imperativo negativo diciendo como lo vemos escucha el profesor escucha el profesor escucha el profesor que más escucha el profesor escucha el profesor y la última escucha el profesor y vamos a ver con el último ejemplo dice si yo digo hay que participar o sea tiene que participar ¿cómo lo transformamos al imperativo? participo 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 ¿estos imperativos qué son? ¿afirmativos o negativos? afirmativos afirmativos bueno estos son afirmativos entonces cuando son negativos aparecen las dos partículas que ya hemos visto ¿ok? ¿dudas? ¿cuál es el significado? por ejemplo la última hay que participar pero el ir fue acute es como el tiene ¿no es verdad? no es la construcción que significa en francés hay que o se tiene que hay que se tiene que escuchar al profesor ¿no? tiene varias traducciones en sí pero la gran mayoría va a encontrarlo como hay que escuchar o se tiene que escuchar en este caso ok es para indicar una especie de media obligación ¿alguna otra duda? la palabra por sí sola viene de fe no es impersonal es una construcción impersonal ¿no? que lo vimos cuando vimos los verbos en A1 vimos esa parte ¿no? había una que les dije miren hay una hay una construcción que es impersonal que luego la vamos a encontrar en otras estructuras pero es el verbo faluaj que significa justamente esto ¿no? expresar una especie de de construcción u obligo significa indica una una especie como de necesidad una especie de sí más que todo una necesidad una especie para decir hay que nos hace falta hacer esto hay que hacer esto se necesita hacer esto no lo que describe luego la acción del verbo ¿ya? ¿alguna otra duda? ¿solo son estos tres tiempos? sí solo con estos tres pronombres existe el imperativo no hay más el imperativo en francés está con tu no y vous pero claramente sin el uso de los pronombres solo la conjugación siguiendo las reglas que hemos visto en clase de varias reglas ok gracias yo río bien si no hay ninguna otra duda vamos a proceder a ver la siguiente diapositiva de esta de esta semana en sí tenemos esta semana vamos a ir viendo algunas características distintas nuevas de por sí en la en el temario como por ejemplo algunas cosas de importantes a nivel de comunicación el discurso directo indirecto el futuro y la descripción pero no sin antes ver la parte ya parte de nuestro método que es el diálogo vamos a primero a escuchar qué sucede ahora en este en este diálogo que tenemos aquí y vamos luego a intentar encontrar alguna que otra palabra nueva antes de continuar entonces préstenle por favor atención a la pronunciación y a lo que dicen ¿de acuerdo? de acuerdo d'accord vamos a empezar ¿Se escucha bien o se escucha muy bajo? sí bien 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 ¿puedes me prendre en foto? Zari voit son profesor d'art Oscar sortir de sa sala de clase ¿puedes me prendre en foto s'il vous para ¿por por qué? Para las redes sociales Estoy en riesgo para una reunión con los otros profesores Por favor Muy bien Gracias, aquí está mi porta Ok Stop, ¿de acuerdo o sin el sac? No sé Sí, sí, con el sac Genial Stop, ¿devant o a la puerta? Devant la puerta A côté, c'est mieux Zari Sí, sí, prenez la foto Oscar, prends una foto Gracias Pero no, es una foto de vos Yo quiero una foto de mí Oh no, ella es publicada Ops Oh, mira 50 personas aiment vuestra foto D'accord No, a ver, se va muy rápido 50 personas Influencer le ha llamado Vamos a verlo una vez más ¿Quieren escucharlo una vez más o está bien así? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok Bien, entonces vamos a pasar a ver alguna palabra Nueva Que encontremos aquí en el diálogo ¿Qué es eso de rezo? ¿Recio? Recio Redes sociales Redes sociales Redes sociales Redes sociales Rezo socio Rezo socio ¿Dónde dice A côté de la porta? Al lado de la puerta Ah Zari Zari es el nombre de la fille El nombre, ¿no? Es un nombre, ¿no? Claro, claro Ya bien ¿Le sac? Es Mochila ¿De qué? Mochila Ah, mochila Porque está Teniendo la que le tome la fotografía ¿No? Entonces luego empieza a preguntarle ¿Con o sin la mochila? Ah, sí, yo tengo un taco No un mochila No, no Taco es manto ¿Mejor? C'est mieux Es mejor ¿Qué era devant u? Delante de Ah, devant u a côté de la puerta Aquí es delante o al lado de la puerta Aquí para esto los reenvío a la parte de preposiciones del lugar Y vimos en a uno Sí Recuerden Ahí pusimos una parte creo que con un perrito Si no me equivoco ¿Qué más sucede? ¿Qué es lo que pasa al final? ¿Se pudo tomar la fotografía o no? No, se la tomó él Sí, y la subió La tomó y la subió No sé cómo habrá hecho No sabe tomar foto Pero sí Pero sí pudo subirla Claro O a menos que estuviera dentro de la propia aplicación Ah, no Ajá Igual puede ser Entonces vamos a ir repitiendo todos juntos línea por línea Activen sus micrófonos por favor A ver, habla a ti Vas a ir, vas a ir Entonces tenemos ¿Puedo tomar una foto? ¿Puedo tomar una foto, por favor? Puedo tomar una foto, por favor? ¿Puedo tomar una foto, por favor? Para las redes sociales Con el salón, profesor. Por favor. Por favor. Por favor. Muy bien. No hay nada. Gracias. Aquí está mi portador. Gracias. Aquí está mi portador. Gracias. Aquí está mi portador. Ok. Ok. Stop. ¿Con el salón o sin el salón? ¿Con el salón o sin el salón? No sé. No sé. No sé. Sí, sí, con el salón. Sí, sí, con el salón. ¡Génial! ¡Génial! Stop. ¿Devant o al lado de la puerta? Stop. ¿Devant o al lado de la puerta? ¡Devant la puerta! ¡Devant la puerta! A côté, c'est mieux. A côté, c'est mieux. ¡Sari! 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 ¡Sí, sí, prenez la foto! ¡Sí, sí, prenez la foto! ¡Sí, prenez la foto! ¡Mercí! 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 Ménon, c'est une foto de vous. ¡Ménon, c'est une foto de vous! ¡J'ai vu une foto de moi! ¡J'ai vu une foto de moi! ¡J'ai vu une foto de moi! ¡Une foto de moi! ¡O no, elle est publiée! ¡O no, elle est publiée! ¡O no, elle est publiée! ¡Oops! 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 Bien, entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Le pide que le tome una fotografía, el señor evidentemente no se dio cuenta que se estaba tomando a sí mismo la foto, ¿no? Eso soy yo cuando tomo fotos. Y luego la terminaba publicando, ¿de acuerdo? Entonces, palabras clave a tener en cuenta en este pequeño diálogo son varias aquí. Tenemos sal de clases, un salón de clases, redes sociales, tomar una foto, portable, es como se dice en francés, el celular, el teléfono inteligente, el sac, es el bolso, la mochila, cámara, es cámara de fotos. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, mañana vamos a hacer una repetición un poco de esto, del diálogo que hemos visto, ya hoy el tiempo no nos alcanza, pero si es posible hagan una captura al diálogo para que practiquen un poco en casa y mañana debemos de practicarlo aquí en casa un par de veces. ¿Vale? Vasí, vasí. Una última duda, chicos. No, chiqui. Se clara. Se clara. Ok. Bien, ok. Bien, chicos. Mañana, espero que igual todo esté, digamos, normal como hoy, que me permite igual hacer la clase como hemos visto el día de hoy. En el caso que no se...